Hola, soy Iris Onofre y yo soy JJ Lumia y esto es lo nuevo de la escena independiente. Se recuperó un videoclip que se había perdido en el tiempo, Débora de Sully Mileto. El video salió en el 2001 en Telemasona en una serie que se llamaba Zona Obscura. Fue dirigido por Fequiam Dino y es uno de los pocos registros de alta calidad de Paul Segovia. El Caminitos PIS, Festival Internacional de Innovación Social. En el Parque Lineal de la Universidad Católica de Guayaquil, el 25 y 26 de agosto. Va a haber charlas de mentes de innovación social y música. Se presenta Senior Original Monks, Ricardo Pita, Eric Mujica, Sonshen and the Mackenzie Zone, Andre Farra y Abba Cook. Dignidad, una obra sobre política y corrupción. Es dirigida por el español Ignacio Vidal y actúan Andrés Crespo y Alejandro Fajardo. Del 24 al 26 de agosto en el Teatro del CCI. Quito Blues. Vuelve al Festival de Blues del Ecuador del 21 al 26 de agosto en el Parque El Arbolito. Con el headliner Billy Branch celebrando sus 40 años de trayectoria. Los tiros de Chaglapán, Jaime Guevara y Pulma. Tenemos entradas para Rock and Shout. El festival es del 15 de septiembre en el Estadio Olímpico Atahual. Tocan Incubus, The Pound, Aerosmith, Walk the Moon y Anime Insane. Son tres entradas generales y las vamos a sortear entre los fans de Incubus. Para participar tienes que demostrar que tan fan de Incubus eres. Puede ser un tatuaje, la discografía completa, una entrada a otro concierto o sorprende. Súbelo con el hashtag LaNuevoRC. Anunciaremos a los ganadores en los primeros días de septiembre. El documental ecuatoriano Mi Tía Tote y ya están salas comerciales. Nuestra sesión de beneficios de ser magnético de la máquina de camaleón está a punto de llegar al millón de dios. Mini Pony anunció la fecha de lanzamiento de su nuevo disco Imago. Va a ser el 30 de septiembre en el Teatro Variedades. Con este video el descanso anuncia una edición 2017. Reactivando sus redes con foto de perfil y portada. Y esto fue todo esta semana. Tenemos un sorteo para la siguiente semana, pero es todo por esto. Chao.